Dicen que debo pecados, que me los quieren cobrar No creo que cubran la cuenta, de tantos que llevo ya Traigo un cerebro de herencia, que poco se anteiguará ¿Quién es mi fotografía? Que dejé en el carristal Presencia reíste del acto, porque me pude pelar Me llamo Misa en Torres, solo eso de mí tendrá Me remonto por la sierra, y defiendo al gran cartel Cuento con todo su apoyo, y yo le respondo al cien Cargo la penchera puesta, mis rifles de alto poder Con mi cuerno no respeto, ni a contrarios, ni a soldados Y se ocupó de un apoyo, y en breve brinca el ondeado Con sus técnicas de ataque, caen los cuerpos destrozados Tachillo no se te olvida, presente siempre estarás Porque fuiste un gran amigo, muy valiente de verdad Tenías que ser de los Torres, igualito a tu papá Hombre sencillo y tranquilo, y en sus ojos seriedad Como jefes, gente fina, por algo está donde está M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán M2 suena en la radio, por la sierra y Culiacán